¡Suscríbete al canal! 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 Para Skipper Otra calcetín Y esto No tengo idea que es Porque lo veo muy grande Una pantufla Viene esto Que en una de las bolsitas que abrí De accesorios me salió una almohadita Entonces supongo que a lo mejor es como para un bebé Porque vi una almohada pequeña y ahora Me salió esto, supongo que es con una cobijita para el bebé También Y a ver esto Es una blusa Supongo que esta es una blusita Para Skipper Porque está pequeña Vean, es una blusita Supongo que es para Skipper y a lo mejor va con esto O bueno, al menos combina No sé si vaya con ese, pero lo combina Viene otra calcetín Viene esto que No sé para qué es, supongo que para la cabeza Viene un pantaloncito Viene este Que viene siendo un Este viene siendo De Skipper De Dice aquí 1963 Y de hecho de este Vean, este cierra aquí Es un robe Y me salió este gato Lo reconozco que me salió este gato En una de las bolsitas de accesorios Entonces este, supongo que es como su juguete Para cuando se va a dormir Pero vean Qué bonito está Y es todo así como calientito Y viene este que también Este creo que sí se los mostré Cuando salió Porque me llamó mucho la atención Que dice Dream Girl Está padre Este está muy bonito Dice Dream Girl En todo Trae estrellitas Y trae las orillitas Todas en azul Este vestido Está también precioso Y este es como cruzado de acá Y es una sola manga Solo este cae así a un lado Y luego es abierto de acá Este que cierra de acá De la parte de arriba Voy a hacer la ropa para atrás Para poder ver más Viene una bolsita Así Como forma de lágrima Viene este Creo que este podría ser Como para Para la novia Para que lo lleve Porque vean Trae como este elástico Supongo que si va así Y me le ponías la mano Y ya lo llevaba así Un calcetín Un Un cinto Un suéter Viene esta blusa Esta está padrísima Ya saben que me encantan Los colores así Súper llamativos Dice Genuine Barbie Es una blusita Viene esta Que de esta En otro video O en otra bolsa Que abrí Me salió Una Un vestido Que me encantó Y se los dije Como no sé cuántas veces Que lo quiero pintar Lo quiero arreglar Y este es el set Entonces Tendría que arreglar Esto también Pero me encantó Ese vestido Viene esto Que es No sé Esto que será Como para ponerse encima Así como del vestido A lo mejor Con el pelo No sé Ahí ven este Es una Es un gorrito Un gorrito Así como de Lego French Con esta bolsa Se vería genial A ver Aquí tenemos ¿Qué es esto? Este cierra Así Este podría ser A lo mejor También de Skipper Y Estos podrían ser De Skipper O no También podría ser De Barbie Están grandes También Esto no sé Qué será Y esto no sé Qué será Y esto No tengo idea Qué será Es cool No sé O para la cintura Para el pelo No tengo idea Este No sé Es como un peluche De algo Y esto Y viene Una bolsita Un Como tipo Calzoncito En rosa Este vestido Este es muy bonito También Vean Qué bonito O este podría ser Blusa Pero realmente Puede ser Como un vestidito Para Skipper Porque sí Está larguito Viene esta Que es de Barbie And the Rockers Esta pieza Si la reconozco De hecho Qué padre Que me salió Porque yo tengo Una Y la mía Está un poquito Más dañada Y esta no está Dañada En lo absoluto Así que Qué padre Viene este En calcetín Una coronita Un saquito Un saquito Que está manchado Espero que se le quite Pero bueno Y este es de Barbie Fashion Este saco Vean este saco La calidad De esta ropa Está increíble Esta está pesada Dice Barbie By Mattel Y bueno Eso sí Súper calientito Para Barbie Vean Está genial Vienen Este no sé Qué será Supongo Que van Para la cabeza Creo que es Para la cabeza ¿No viene esta? Que son las calcetas De Barbie And the Rockers También creo Esta no sé De qué será Pero es igual A este Una toallita Esto Ah Este es de la novia Vean Es para ponerle A la novia Como el velo De novia Qué padre Y por último Ah Venía este también Para la muñeca De la muñeca Y por último Viene este vestido Que se amarra De la parte de atrás Y este Dice Lucky I'm T Este no es La marca Barbie Pero por supuesto Que le quedaría Y aparte Está bien bonito Este me gusta Y pues ya Eso fue lo último De esta bolsita Pero salieron cosas Muy lindas En esta ocasión Creo que mi favorito Sería Don 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 Este traje Creo que este Este Está como que bien sencillo Pero O sea sencillo No la Obviamente el estampado Porque no está nada sencillo Pero me refiero a la telita Está como que muy este Muy sencillito Como para el verano O algo así Para el verano A lo mejor para la primavera Y no sé Para ir al A la playa Al parque Creo que mi favorito Se va a ver genial con esto Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Qué les pareció Y pues muy pronto Estaré haciendo videos De pasarelas De Barbie Déjenme saber ¿Qué eran así como que? Días que las vistas Todas de rojo Días que las vistas Todas de amarillo Días que las vistas Todas con puntitos Días que las vistas Todas con corazones O de O de día de playa O para ir a trabajar O todas de doctor Porque tengo Demasiada ropa Creo que Creo que casi todo Lo que me dijeron Lo podría lograr Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?